Bienvenidos a un nuevo vídeo de Redstone.net. En esta ocasión os presentamos un repetidor Wi-Fi Universal Asus RP-AC56. La principal característica de este equipo es que es doble banda con Wi-Fi AC1200. En la parte izquierda de la caja encontramos una breve descripción en varios idiomas y en la parte derecha encontramos las principales especificaciones técnicas como por ejemplo que tiene un puerto Gigabit Ethernet. En la parte trasera encontramos una breve comparativa y también la principal funcionalidad del equipo que es repetir la señal y también poder reproducir música en streaming a través del móvil gracias a que tiene una salida de Jaxi 3.5 milímetros. Si sacamos de la caja el punto de acceso veremos que es de color blanco y con unas antenas externas bastante grandes. Gracias a estas dos antenas externas podremos conseguir hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz gracias a la tecnología Wi-Fi AC. En el contenido de la caja encontramos la guía rápida y también el manual de instrucciones así como la garantía. Sin embargo no encontramos ningún cable de red para conectar el punto de acceso a nuestro router. Por tanto si lo vamos a utilizar como punto de acceso deberemos tener comprado anteriormente o deberemos tener en nuestro hogar un cable de red. En la parte superior derecha encontramos dos botones, el botón de WPS para sincronizar rápidamente los equipos y también el botón de reset para restablecer a valores de fábrica y también encontramos los blasts de estado de las dos bandas y el de power. Asimismo encontramos un puerto Gigabit Ethernet en el lateral izquierdo y en el lateral derecho la salida de altavoces auriculares con jack 3,5 milímetros. En la parte posterior encontramos los credenciales de usuario del punto de acceso y también los datos de la red Wi-Fi inalámbrica. En la parte inferior encontramos un botón para encender y apagar el equipo sin necesidad de extraerlo de la corriente eléctrica. Como podéis ver las antenas son bastante grandes porque son de alta ganancia para proporcionarnos la máxima cobertura y rendimiento posible. Os esperamos en reddestone.net donde encontraréis el análisis a fondo de este producto.